El hombre es grande, el hombre. Dejen de estar hablando de su pasado, de la era árabe. ¡Asuman! Tengan pelotas. La responsabilidad es su familia. No tienen para mantener una familia y para no se consiguen moza. ¡Tienen huevo! No, y la moza más idiota se enamora de un paseo. Como si no, no tuviera más problemas en la vida. Dile a la persona que está a tu lado, ¿la felicidad es una decisión? ¡La felicidad es una decisión! ¿Es una decisión o no es una decisión? ¡Sí! Ahora, ¿queremos ser más felices y más cómodos? ¡Sí! Pante la mano, aprendas esas tres palabras, defiéndanlas, interioricenlas, pongan en su corazón. Libertad, felicidad y prosperidad. Libertad, felicidad y prosperidad. Libertad, felicidad y prosperidad. Dejemos de hablar el mundo ahí, que tu historia, que siéntate, que esa cara que no dice... Ve mi historia, por favor, amigo. Lo que nos queda de vida es poco. Y no está hablando del coronavirus. ¿Cómo quieres pasar esa vida? ¿No te gustaría pasar entre amigos, viajando, disfrutando la vida, leyendo, yendo al gimnasio, tragando después? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Qué te mira la personalidad de trabajo? ¿Sigue tres que quieran lo mismo? ¿Sigue qué? ¿Tres que quieran qué? ¡Lo mismo! Nosotros creemos en este estilo de vida, mira. Libertad, felicidad y prosperidad. Mira la libertad, mira la felicidad de nuestros mentores, mira la prosperidad de nuestros mentores. Existe. Existe. Mira lo que han logrado. No solamente se trata de bienes materiales, eso es parte del cómodo. Se trata de que tú puedas entender, comprender y no seguir perdiendo el tiempo en decir, estamos en un negocio donde el que es feliz prospera. Aquí estoy esperando que aparezca mi primer frontal. El primer frontal ya apareció. Eres tú. Eres tú. Tú hablas de Dios. Tú eres el frontal de Dios. Sí. ¿Sabes qué te ayuda? El que te dice, pero entiende a Dios. Entiende a Dios. Dios te dice, te da un poder, te da un poder. Te da un poder. Te he dado un poder. Él dice, decide, te da un poder. Decide creer, te da un poder. Dios, ayúdame a conseguir un frontal. Eso te corresponde a ti. ¿Ya te dije qué cosa? Eso te corresponde a ti. Vibra bien, haz parte de un equipo. Enamórate de la filosofía del negocio, no del negocio. El negocio es mecánico, la filosofía es metafísima. Es más allá, trasciende. Trasciende. Es una conciencia colectiva de que los sueños sí se pueden hacer realidad. De que la felicidad existe. Una persona me decía, yo no creo en la felicidad. ¿Y qué quiere quedar que yo? Si Dios no se ha metido a cambiar esa creencia, menos yo. Es su decisión. Es su decisión. Yo sí creo en la felicidad. Yo sí creo en un Dios que nos mandó a una vida donde íbamos a tener desafíos, íbamos a tener problemas, pero la felicidad existe. ¿Existe? ¡Ay, se ve en su vida! ¿Y por qué en mi vida? Pues porque creo en ella. Si tú quieres que algo se ve en tu vida, lo primero que tienes que creer es que existe. Que existe la prosperidad. Que tú decís, naciste para ser cosa. Punto. Y que nunca vas a estar. ¿Por qué? Porque es el 10% que lidera acá. Acá son los problemas que te están buscando. ¿Qué estás buscando? Una gente alegre, una gente feliz. Una gente que salga de ese estado emocional que está atrapado. ¿Tú te imaginas llegar a los cielos y que los ángeles le digan, viviste atrapado toda tu vida? ¿Viviste atrapado? ¿Atrapado en qué? Atrapado en tus estados emocionales. De tiempo a tiempo. De la emoción al pensamiento, el pensamiento de la emoción. Emoción al pensamiento, el pensamiento de la emoción. ¿Me llaman de la mente? ¿Ven te entiendo? Sí. En lugar de tener un yo superior, descubrir, ver, observar tu liberación y ayudar a lo más importante de tu vida, aprender a gobernar tu mundo. Tú no puedes cambiar el mundo si no puedes cambiar tu mundo. ¿No puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es tu mundo? Sabes tus creencias. ¿Qué es tu mundo? Tus actitudes. ¿Qué es tu mundo? Tus hábitos. ¿Qué es tu mundo? Tu capacidad de gobernarte. ¿Qué es tu mundo? Tu capacidad de autocorregirte. Muchas veces me levanto, como dicen, a ver Giovanni, a ver Giovanni, este es el Giovanni, termostato, boom. Esta actitud no es de líder. ¿Qué hago? Cambio el diálogo. Cambio el diálogo, porque humanos somos. Giovanni, 10 bendiciones por las que usted ama vivir. Giovanni, ¿pa' dónde vamos? A la vida. Porque cuando cambia tu bien decir, cambia tu bien decir. Cambia tu bien decir, cambia tu bien decir, cambia tu bien decir. Cambia tu bien decir. Tú mismo. Dios te ha dado algo para cambiar todo tu mundo, y es la palabra. Pero la palabra íntima, la que tú solamente escuchas. Esa tiene más poder. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el único que le escuchas. Eso significa que el primer benefactor, el único benefactor de esa palabra, eres tú. ¿Cómo cambias la palabra? La Biblia dice, el principio está vacío y desordenado. Dile a la persona que está a tu lado, tú también. En el principio está vacío y desordenado, voy bien. Porque tiene que haber caos para yo poder intervenir. ¿Me dejo entender? El caos es materia con ganas de ordenarse. ¿Y por qué se quiere ordenar? Porque nació para ser ordenado. Dios te subió en decir, vio el caos. ¿Qué comenzó? A cambiar la palabra. Y Dios dijo. Y el orden comenzó, el desorden como hacer orden. Y el vacío comenzó a hacer ¿qué cosa? Llenuma. Y de eso se trata. Y eso es lo que queremos cambiar en la humanidad. Llenar sus vacíos. ¿De acuerdo? Y ordenar sus ¿qué? Sus? Eso. ¿Para qué? Para que tú vayas a una humanidad completamente vacía. ¿Y qué cosa? Llenas. ¿Y tú qué puedes decir con amor? Yo estudié. No con amor. No con crítica. Con amor. Tranquila que yo he hecho ese curso. ¿Qué fue? Yo he estado ahí. Yo no soy negra. Yo he estado a... ¿Y qué me cambió en mi vida? Una oportunidad, un conocimiento, un equipo y un sistema. ¡Eso! Una oportunidad. ¿Ustedes? 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 No soy producto terminado. Pero ahí vamos en el proceso de la autorealización. Y en la medida que he ido creciendo, mi libertad y mi felicidad han ido ¿qué cosa? De mi felicidad. Y de eso se trata. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que vamos a comprar, todo lo que vamos a querer, lo vamos a dejar. Y eso no es excusa para decir, entonces ¿para qué lo compro? Para disfrutarlo. Entonces, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? Tu llenura. ¿Qué te llevas? Tu carácter. No busquen el éxito afuera. El éxito está adentro. No. Sí, pero no sé eso. No sé. No lo vivimos. No quería vivir esta voz. Si esa voz se cree que es tu voz. Nada, no es tu voz. Esa es la voz de tu subconsciente. Hablarte bonito. Hablate con amor. Dile a tu subconsciente 20 mil veces me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Qué cosa? Me lo merezco. ¿Qué,říte más. ¿Ares o qué? Me lo merezco. ¿Me lo merezco? ¿Me lo merezco? Me lo merezco. ¿Pero qué? Me lo merezco. a que se grave entonces ya no tienes que decirlo más porque ya no eres ya es una creencia ya no es una palabra, ya es una creencia me merezco este estilo de vida voy a buscar a la gente